pero si lo mantienes se te va a ver habla que pasó con esto y tú no tienes nada para decir quiero decir algo más mi amor te amo gracias a ver vamos a ver qué es para todos ok si me caí en el show pero estoy bien siempre son cosas que pasan pero bueno estoy bien o no pasó nada me caí es normal en patines uno se cae siempre gracias a stuttgart next stop over house y qué onda guapa como te llamas lindo nombre no puedo abrir ahora anita que haces con mi regalo en la mano deja al todos me acusan de que robas los regalos gracias a toda la gente que hizo todo esto ich liebe dich los amo, gracias hey amigos no saben lo que pasó salió el nuevo video de Ruggelaria hagan así, hagan así con el dedito y vayan a ver el nuevo video que está muy muy divertido de verdad el que se vete contigo se vete conmigo y lo voy a matar comprendo si la menor si la menor si la menor si la menor y la tonita se murió ay me olvidé la letra pero me da cuenta que lo voy a hablar podrás decir que pronto se viene la línea de ducha JORGEL me prestas este si, si, si es para la caída del pelo nos vamos a Oberhausen chao chau 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 chau